En tiempos de COVID-19, las donaciones de sangre adquieren mayor relevancia por su contribución al tratamiento de pacientes contagiados con el SARS-CoV-2. El noble gesto de los cederistas del territorio distingue a Niquero como uno de los municipios destacados en esta humana tarea. Porque en todo el país ha sido a partir de la COVID-19 una situación difícil de cumplir. Nosotros tenemos un plan mensual de 100 donaciones voluntarias de sangre, así que anualmente realizamos más de 1.200 donaciones de sangre. Las donaciones no solo se utilizan para salvar vidas mediante transfusiones de sangre, sino en la producción de medicamentos para combatir la enfermedad. Consciente de ello, dan su paso al frente cederistas de las diferentes comunidades de la localidad. Este municipio es un municipio de tradición en las donaciones voluntarias de sangre. Se han constituido un número importante de destacamentos voluntarios de sangre y hay comunidades que pasan de los 50 miembros. Nosotros debemos reconocer a todas las comunidades, a todos los dirigentes de base, a los factores que han propiciado que el municipio de Niquero haya alcanzado estos resultados. Que nos sitúan ya en la avanzada para alcanzar la condición de vanguardia nacional, porque allá en el primer semestre del año cederista ratificamos esta condición. En Niquero, desde el día 6 hasta el 14 de junio, se celebra la jornada de homenaje al donante voluntario de sangre, para reconocer a los cederistas más destacados en esta actividad. La jornada inició con una donación masiva de los juristas y trabajadores jurídicos del municipio de Niquero, en saludo al 44 aniversario de la creación de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Se realizaron 44 donaciones y la felicitación para estos compañeros. Las donaciones voluntarias de sangre, lideradas por los Comités de Defensa de la Revolución, de conjunto con el sector de salud pública, es una tarea altruista que distingue a cientos de cederistas niquereños en su empeño de contribuir a salvar vidas. Madeleine Toledo, en directo.